Incapaz de asumir tanta lluvia, la tierra en Corea del Sur se viene abajo o sencillamente desaparece bajo las aguas. Después de tres días de intensas precipitaciones monzónicas que han causado deslizamientos e inundaciones, las autoridades han decretado el nivel máximo de desastre natural. Al menos 33 personas han perecido ahogadas o sepultadas por la tierra. Sin embargo, entre los muertos no se cuentan a las víctimas que viajaban en los 15 vehículos, entre ellos un autobús y dos camiones, atrapados en este paso subterráneo inundado. Los equipos de rescate seguían allí esta mañana buscando cadáveres. Seis de momento reconoce el responsable de bomberos, aunque la cifra aumentará. Hay 6.000 evacuados ante la amenaza de desbordamiento de esta presa y más de 25.000 hogares se han quedado sin electricidad. Los destrozos han afectado a 25 carreteras y a toda la red de ferrocarriles de Corea del Sur, donde continuará lloviendo sin piedad hasta bien entrada la semana.